Estos audífonos son súper chiquitos, así que acompáñame en la review de los Habit TW969 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Fierro, bienvenido a un nuevo video de tecnología en el canal Estos audífonos, además de chiquititos pero poderosos, cuestan 20 dólares, así que vamos a ver si vale la pena comprarlos o no Unboxing de los Habit True Wireless 969, esperen, algo había visto ya en la parte de acá Eliminación de ruido ambiental y modo juego de 60 milisegundos ¿Qué más? Nada más, nada más, vamos a hacer el cortecito de una vez para hacer el unboxing Me gusta el color, es como un color arena A ver, miren qué lindos son, el color está bastante bonito, nunca he tenido audífonos de ese color A ver, vamos a ver qué tiene la caja, ¿sí? No les voy a enseñar, pero, o sea, no voy a enseñarles los audífonos, pero miren El tamaño, un poquito más grande que mi meñique, nada más Tenemos las almohaditas de repuesto que vienen cuatro Y a ver, no les puedo enseñar bien, pero las almohadillas que vienen es esta en talla L que es bastante grande Y la otra es esta en talla S que es súper chiquitita, así que lo siguiente que también viene en la caja Y en serio, las bolsas me estresan, así que ya fue, ya lo voy a romper Viene el cable que es A y C, este cablecito para que lo cargues Y el ultimito es el manual de usuario y el certificado de garantía Son así, súper chiquititos, también está disponible en color negro, pero en la web oficial de Habit hay otros colores Entonces hay una versión light también, así que mucho ojito con esto Que está en color lila y eso sí me gusta un montón, pero vamos a revisar más del diseño Ok, ahora sí, auriculares, son súper chiquititos Vamos a revisar el exterior, ¿ok? Acá adelante no hay nada y en la parte posterior tienes la entrada CD carga para que cargas los auriculares En la parte de abajo está el botón de emparejamiento, ahí pueden ver qué raro lugar Usualmente está adelante Ay, pero mirenlos, son todos bebecitos Bueno, está así porque todavía no los emparejé Pero obviamente cuando los empareje tengo que quitarles sticker azul El sticker azul tiene los pines de carga Que tienes que quitar, si no, no los puedes emparejar y obviamente el auricular tampoco se va a cargar Y también tienen el logo de la marca Hay otra salida de audio, entonces está chévere en la cajita Porque supongo que son imantados Sí, son imantados Debería de tener los dos, las lucecitas Solo se prende del lado derecho Al ser así súper chiquititos y específicamente por el diseño que tienen No cuenta con cancelación activa de ruido Pero sí tiene cancelación de ruido ambiental Entonces sí te va a aislar un poco, pero no demasiado Si es que si quieres como más cancelación te recomendaría utilizar las almohadillas Que son las más grandes, digamos la talla L Y no las que vienen aquí por defecto Lista para hacer la prueba de botones de los Habit 969 Y con dos tabs en el lado derecho o izquierdo Pausas o reproduces la canción Casi similares Entonces, si presionamos tres tabs Activa y desactiva el modo de juego Y dice como Game Mode On o Game Mode Off Pero sí como que suena bien bajito, ¿no? Entonces, uno, dos, tres Activas el asistente de voz en el lado izquierdo Uno, dos, tres Asistente de voz Y si mantienes presionado ligeramente Como más de un ratito Va a empezar a cambiar la canción Presionas un ratito, cambia de canción Presionas un ratito, cambia de canción Con el lado derecho a la siguiente Si presionas en el lado izquierdo Va a retroceder Presionas el lado izquierdo, va a retroceder Pero sí o sí debes levantar Y como volver a presionar Porque si mantienes presionado todo el rato Cambia una vez Y ya Pero si por ejemplo Introduzco los dos auriculares Ahorita el case de carga Deberían desconectarse automáticamente Y si se desconectan La conexión con nuevos dispositivos Es súper sencilla En la base del case Tiene un botoncito Que probablemente aquí no lo veas Pero te voy a dejar una fotito por acá Tienes que presionarlo La lucecita LED de emparejamiento Está aquí adentro Entonces vas a saber Cuando ya está conectado Y cuando esté en modo de emparejamiento Como que buscando El nuevo dispositivo Con el que vas a vincularlo Vamos a grabar este gatito Porque me da vergüenza Grabarme a mí misma ¿Ok? Entonces Miren que lindo es Y él sabe que lo estoy grabando Esa es la prueba de audio No puedo cambiar de De este ¿Cómo se llama? De cámara De sensor Porque no me deja Pero bueno Traigo los audífonos Lo mejor es la autonomía De los auriculares El case tiene 300 mAh de batería Y vas a tener 5 horas de corrido Si regresas Los auriculares al case Probablemente te dé 23 a 24 horas Con el volumen al 50% En exteriores Te recomiendo Escuchar la música En 80% Del nivel del volumen Eso sí El panel táctil No se puede configurar Porque no puedes descargar Ningún tipo de aplicación Así que basta Que presiones 3 veces el botoncito Ya sea de la derecha O de la izquierda Y vas a acceder Al modo de juego O desactivarlo La conexión es vía bluetooth 5.3 Es súper sencilla Y como te dije El precio es de 20 dólares Pero O sea 20 dólares A nivel local Como 85 soles Pero si quieres comprarlo En la web oficial de Habit Tienes dos colores más Que son el blanco Y el celeste Pero el precio Es un poco más Es 26 dólares Y bueno Todavía eso No incluye el envío Los accesorios Entonces Entonces vamos con el Apex En caja Hay tres características Importantes Que obvio Llaman la atención Lo primero es que Los audífonos Tienen cancelación activa De ruido Además de 50 horas De autonomía Y puedes conectarlos Con dos dispositivos Vamos llegando Ya a la parte final Del video La verdad es que Esos auriculares Son súper chiquititos No solamente los auriculares Como tal Sino el case Miren nada más El tamaño Más chiquito Que la palma de mi mano Ahora en cuanto a autonomía Están bien Pero por ejemplo Yo estuve escuchando En casa Música Y creo que también Mi serie En lo que estaba Así como trabajando Después de cuatro horas Así como de corrido Ya empecé a sentir Que me estaba Fastidiando un poquito Entonces lo que hice Fue sacar Me hice como masajitos Y los volví a poner Como que los vuelves a acomodar Eso es en mi caso No sé si a ti Te vaya a pasar Con estas almohadillas No aísla tanto el ruido De todas maneras No es que tenga cancelación Entonces Si te va a dar un plus Pero no demasiado El problema Al igual que Con los habit de casco Es que lamentablemente No los puedes conectar A una aplicación Entonces Tienes el problema De que no sabes Cuánta batería tiene Entonces lo que tienes que hacer Es bueno En este caso Me voy a poner del lado derecho Para enseñarles Lo de la batería Al igual que Con esos auriculares La única forma De ver el estado De la batería Es en la parte superior Y ves Literal el dibujo De la batería Mientras más blanco estés Porque mayor cantidad De batería tiene En este caso Están casi en 100% O eso es lo que parece Los graves Y los agudos Son bastante buenos Pero los graves Se sienten más Si utilizas las almohadillas En talla L Entonces Si las almohadillas En talla L Te proporcionan Mayor calidad de graves Y además te proporcionan Un poco de cancelación De ruido Definitivamente Utilízalas Con esas almohadillas Pero también depende De tu comodidad De repente Te estoy diciendo esto Pero cuando las pruebas Sientes que se te caen Entonces definitivamente Tienes que cambiarle De almohadillas Para que puedas disfrutar Mejor Del uso Del dispositivo Ahora Estos colores Están bastante bonitos La conexión es buena La primera vez Que los vinculé A mi teléfono Solo se escuchaba Del lado derecho Entonces lo que hice En caso tengas Este problema También Regresas los dos auriculares Al case Y ponlo a cargar Ponlo a cargar Un ratito Nada más Eso fue lo que yo hice Los volví a sacar Los volví a poner Y entonces Las dos lucecitas leds De los auriculares Se encendieron Porque tienes una luz led En el case Pero cada auricular También tiene una lucecita Led independiente Entonces Así se conectaron al toque Y ya pude escuchar música Yo dije Pucha me vinieron fallados Ya no me van a servir Obviamente Eso lo iba a decir en el video Pero lo solucioné De esa manera Entonces Si tienes alguna duda Cajita de comentarios Este color está bastante bonito Pero también los consigues En color negro Al menos de manera local Aquí en Perú 85 soles Links en la descripción del video Si te gustó Dale pulgarcito arriba Para que YouTube Me recomiende A otros usuarios Spoiler Hasta ahora No se me acaba la batería De los otros De los de casco Así que Es eterna Literalmente Si Son esas 50 55 horas de uso De autonomía Que te promete Javit Así que Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!